Pues buenas tardes a todos chicos, soy Traxmarset, bienvenidos a un nuevo capítulo. Tenemos faena, chicos, tenemos faena. Principalmente hay que bajar la expansión agresiva, sé que eso no apetece mucho, pero bueno, vamos a acelerarlo un poco cambiando nuestra pústula diplomática. Vamos a poner la apaciguadora, que nos hace que baje más rápido la expansión agresiva. Vamos a meter máxima velocidad. Vale, tenemos que subir la estabilidad también, muchísima expansión agresiva, entonces ahora necesitamos un poco tiempo de estabilizar el país, estar tranquis. Vamos a hacer carreteras, alguna fortaleza también, quizá hagamos alguna fortaleza, suele estar bien. No hay riesgo de agarras civil de momento. Y eso, conectamos un poquito más nuestro territorio. No sé si sigue dando bonus en tener carreteras. Red de caminos en el territorio, y eso no lo tenemos en Esparta, creo. O sea que, si lo podríamos llevar a esta Esparta sería la polla. No sé si cuenta a través de los vasallos, ahora lo vamos a ver, tengo bastante curiosidad por verlo. Y luego lo que tenemos que hacer es subir la estabilidad, entonces probablemente gastemos puntos en eso. Vale, vamos a pillar aquí más valor de exportación. Y esto no creo que lo podamos pillar en la siguiente, pero bueno, si pudiéramos sería bastante bueno. Vale, quiero ver lo de los vasallos, a ver si funciona. Estamos dejando una pasta, pero bueno, plan renta. Sí, hacemos carreteras en los vasallos también. Ay, ¿qué pasa? Se ha vuelto desleal justo. El perro se ha vuelto desleal. Lo llevamos a juicio. Es que sobornándole, no vamos a hacer que sea leal. Porque se ha vuelto tan leal, tío. O sea, ¿por qué ha pasado esto? Hacer caminos leal y al top. Ok. Es que le llevaría a juicio, pero igual nos peta esto, tío. Las probabilidades de éxito son bajas. Y nos quita 10 de estabilidad. Nada, pues vamos a ignorarlo de momento. ¿Cuántos años tiene? 52 tacos, es que es bastante, ¿no? Ya tiene cero de lealtad. O sea, que con la legión no contamos. Bueno, hemos hecho unas cuantas carreteras, chicos. Nos hemos quedado en Corinto. No sé si puedo hacerlo con una leva. Vamos a probar si lo puedo hacer con una leva. Vale, pues vamos a hacer carreteras. Vale, y después que se vuelva hasta aquí. Sí, hacemos todo esto carretera. Y conectamos un poquito más nuestro territorio. O sea, ya no será tan doloroso desplazarse una provincia a otra. Vale, y tracia invadida. Por Egipto. Pues Egipto es el siguiente objetivo, ¿eh? A Egipto le tenemos que meter un buen bocado. No sé si comerme todo esto. ¿Sabéis? Es que la cultura frigia no sé si era de las claves que había que integrar. Yo creo que no. Pero como no lo sé seguro, no os fíéis mucho de mí, ¿sabéis? Pero vamos, podemos declarar por alguna provincia. Pillárselo todo. O sea, sinceramente lo ideal sería entrar en el delta. Pillar aquí todo. Básicamente. Y volar en dinero. Vamos a hacer edificios. Vamos a hacer edificios. Gracia de conversión. Esto nos da la asimilación. Consecha abundante. Hombre, tres de estabilidad me vienen del lujo. Toda la estabilidad que podamos pillar. Nos hemos dejado bastante pasto. Pero bueno, yo creo que renta. Quizá demasiada. No sé. Vale. Y dejamos de hacer importaciones. A ver, ¿qué quería yo mirar? A ver, ruta de importación. Una oveja aquí. Vale. Inventos. ¿Puedo pillar esto ya? Más puertos comerciales. De locos. No sé si insistir con esto o empezar a meternos por oratoria, tío. Porque aquí hay cosas muy chulas. No solo de expansión agresiva. Que esto nos vendría de puta madre ahora mismo también. Siendo sinceros. Sino aquí. De lealtad. De personajes. Y ganar también más influencia política. O sea, eso está muy guapo. Quizá nos metamos por aquí ahora, tío. Quiero decir. Dinero, vamos bien. Que se puede ganar mucho más, ¿sabes? Pero creo que es suficiente, ¿sabes? Ya lo necesitamos como estabilidad interna. Y cuanto más crezca, Cuanto más crezcamos, Más duro va a ser eso. Entonces, Yo creo que sí vamos a hacer eso. Como vamos tan bien de tecnología, tío. Pues vamos viendo, ¿sabes? Vale, cuando acumulemos bastante pasta, Hacemos más mercados. Que acelerar un poco la integración. Y está bien. Cuando nos interesa, ¿no? Está leva. Aquí ya hay... Aquí ya había... Erdes... Peatonares hechas. Por llamarlas de alguna manera. Voy a bajarlos. Pero el tema sería que Maceonía se fue volviendo a desleal. Eso sí que sería una gran putada. Bueno, este que sea más desleal. No pasa nada. Puedo automatizar esto. Es que la automatización no me convence, tío. En plan, se supone... Toda vez les veo hacer algo. ¿Y esto qué es? Demasiadas relaciones... Hostia. Pillar relaciones extra con las tecnologías. Por romperlas o no, ¿sabes? Más relaciones diplomáticas. Pero los feudatarios no costaban, ¿verdad? Sí, seguro que los feudatarios no costaban. Claro. Claro, los que hemos hecho son clientes. Y aquí, embajadas locales, una relación diplomática más. Vale, pues 100% nos vamos a meter por aquí. Lástima, ¿eh? Red extranjera. No hay ninguna que dé muchas. Bueno, nos vamos a meter por este camino casi seguro, tío. La reputación diplomática me da un poco más igual, sinceramente. Pero al menos pillar esto... Y pillar todas las redes extra que podamos. Y lealtad de personajes y tal. Lo veo súper clave, tío. Vamos a acumular dinero y a ver si hacemos una maravilla. Que me apetece también. No tengo el logro, así que... Porque recordemos que la campaña de... La campaña de Hispania es como si no hubiera existido por despedación. Bueno, son ya las dos. Madre mía, se me ha ido la chapa, la flapa hoy. Vale, vamos a dejar de perder... O sea, un poco de tiranía, no pasa nada. Vamos a dejar de perder estabilidad pronto. Ahora sí podemos invertir en subirlo un poquito. Esto nos cuesta 50. Bueno, si empezamos a ganar ya un poquito de estabilidad. Y en cuanto hacemos bastante la expansión agresiva, chicos. Ya vamos a meter tremendo bocado a Egipto. Pero le he liado, tío. O sea, ha sido mala mía esta de hacer tantos tributarios. Porque no me acordaba de que teníamos como límite de relaciones por los clientes. O sea, el tema de los feudatarios es que son gratis. Los clientelares no. Entonces, eso está muy roto. Y obviamente hay que aprovecharlo. Le vamos a poner aquí autonomía local. No le sube la lealtad. Vaya F. Vale, y eso. Entonces, como a Egipto le queremos meter tremendo bocado. No solo esta zona. Esta zona... Es que esta zona incluso me da igual. De verdad os lo digo. Pero pillar el norte de África y luego el levante... Sería la clave. Si incluso declararía guerra por eso antes que todo esto. Pero bueno, igual pillar estas dos provincias estaría bien. Igual cuando fuéramos gran potencia... Igual siendo gran potencia... A ver, podemos tener más relaciones. A ver, no nos cuesta demasiado de momento. Pero nos interesa, tío. En plan, igualmente subir de gran potencia y tal. Vale. Creo que en este mismo capítulo vamos a poder atacar. Más si los capítulos duran cerca de dos horas. Podríamos hacer la perla o algo de esto. En plan, solimos chetar la región. Venga, metí una fortaleza. A ver, agarramos pasta como para no meterla. ¿Dónde podríamos meter una maravilla? En nuestra capital, ¿no? Sería algo suyo. Vale, entonces. Muy a mi pesar. No vamos a seguir por aquí. Ya volveríamos. En plan, vamos bien de dinero, ¿sabes? Es un poco avaricioso, quizá. Protección agresiva. Opinión de los súbditos sobre nosotros. Esto estaría bien pillarlo. Mandato divino, menos expansión agresiva. Y aquí pillamos opinión de los súbditos. Pero no quiero esto ahora mismo. Mira, con esto parecemos cierto expansión agresiva por la cara. Hombre, esto nos aceleraría bastante. Aún así, estas las quiero pillar. Y con esto podemos hacer grandes teatros. Tampoco quiero pillar muchísimas por aquí, ¿sabes? Pero unas cuantas sí. Vamos primero a por los heraldos. Yo creo. Empezamos por patrocinio legal. Que nos da más lealtad de los personajes. Oradores. Y luego heraldos, ¿vale? Por pillar la influencia política extra. Que eso lo veo bastante clave. Y no sé si integra... Es que no quiero integrar a nadie, tío. Perra civil en breve. Por estos capullines. A ver si van amochando. Este no va a amochar. Pronto no, al menos. Vale. No sé qué toca hoy realmente. Siendo honesto. No sé qué toca. Entonces. Vamos muy bien en tecnología. Cuando podamos pillar... A ver, ¿está dónde quiero llegar? Realmente molaría llegar hasta aquí. O sea, un 4 de lealtad de personajes me parece brutal. Pero creo que quiero las relaciones diplomáticas. Quiero al menos pillar dos más. Bueno, lo vamos viendo, tío. O sea, económicamente estoy satisfecho. ¿Vale? O sea, no es problema la economía. Quiero meter una maravilla en Esparta. Me puedo cargar un edificio. Me puedo cargar un edificio. Me puedo cargar... Un mercado. Aún no tenemos mucha pasta acumulada, de todos modos. Voy a esperar un poco más. Y este cabrón a ver si se muere. Tiene 57 tacos. Debería morir. Vale, estamos en 31 de expansión agresiva. Yo creo que con 10 ya deberíamos poder ir a la guerra. En plan, tranquilamente. Sin estresarnos. En demasí. ¿Cuánto nos puede costar una maravilla en plan bien? ¿Vale? ¿Vamos a pillar ataque de infantería pesado? Pero el tema, también dirá la guerra, es que este cabrón no es leal. Entonces, tengo como un ejército menos, ¿sabéis? Al menos tiranía me da igual, pero quiero llegar hasta esto. Así que la pillamos. Y la reputación diplomática también me da bastante igual. Una inversión provincia gratuita. Esto nos podría venir bien. Y esto aumenta la posibilidad de nuestros juicios, tío. Alcance diplomático me da igual. Vamos a intentar llegar a las familias aprobadas, tío. Y luego ya nos metemos por la expansión agresiva, ¿vale? Que obviamente necesitamos meternos por la expansión agresiva. Porque nos vamos a expandir mucho, o sea... Ahora la estamos bajando, pero es que en la siguiente guerra nos pillan un montón. Entonces, pillar todo esto está muy bien, ¿sabéis? Voy a pillar ingresos... Por comercio... Provincias desleales, ¿eh, tío? Esto es un poco malo. La verdad. Esto está automático, pero da absolutamente igual. Vamos a poner... Autonomía. Yo que sé. Tampoco cambia. Corrupción del gobernante. O sea, esto tiene que cambiarlo. Ahora sube. ¿Y cuál era la otra? Paevonia. No, Jonia. No se os ponía. Paevonia es esto. Pero esta ya hemos visto que no podíamos. No aporta mucho el gobernante, pero bueno. Bueno, nuestra flota está potentilla. Tenemos fuertes ahora, demasiados quizá. Tenemos paz acumulada. Así que bien. Y ponemos a este tío. 117%. Y eso lo puedo cambiar. Un 60% es una mierda. Por el basileo, tío. O sea, nosotros estamos jodiendo algo. Por la corrupción, quizá. Igual deberíamos subir... Bueno, ellos no podemos cambiar nada de momento. 10 más sobre las tierras. Hay cosas que podemos ir cambiando más adelante. Este cabrón es desleal. Por cierto, el general... ¿Se ha muerto ya o qué? Ahora este tío es leal. Ahora este tío es leal. Ok. Por lo que sea, se ha vuelto leal. Vale, pues no me quejo. La verdad. Ok. De puta madre. Vale, vamos a hacer más edificios. A ver. La conversión me da más igual. Quiero asimilación. A ver, es más importante la conversión que la asimilación realmente, pero bueno. Vale, vamos a hacer... Aquí por lo menos. Y luego podemos hacer también, obviamente, conversión, ¿no? Eso está bastante duro. Es que provincias mías realmente no tengo tantas. ¿Sabéis? O sea, tampoco estamos tan mal. Hacemos unos mercators por ahí. No sé, tío. Al final los salarios cuestan un montón. Siempre. Entonces... Voy a acumular dinero. Que luego nos viene eventos de mierda. Por ejemplo este. No puedo continuar. Bueno. Vamos a pasar un par de meses en deuda. Vale. Está bastante baja ya la expansión agresiva. Podríamos ir haciendo reclamación en Egipto. No sé cuánto nos dura. Al final la de Pontus no la hemos usado. Pero bueno. Tampoco nos da para hacerle feudatario, siendo honestos. Y está liado con firma y cable muy chiprea. Ahora sí que podemos meter feudatarios a esa gente. Vamos a atacar... Es que me interesa esto de aquí. Misia Vitene. Yo realmente le conquistaría el norte, ¿sabéis? Misia Vitene es esto. Vale. Pues Misia Vitene. Está bastante poblado esto también. Escultura. Estos son frigios. Es que los frigios no sé si rentaba integrarlos o no. Yo creo que no. Creo que era de las que no. Pero bueno. No sé. Había como una lista de las cinco culturas que tenías que integrar. Y no me suena nada los dos frigios. Pero bueno. Por cierto. Aquí hay una maravilla. O sea que esto molaría quedárnoslo nosotros. Inmersión de investigación en oratoria. Pues mira, tío. En plan. Si la podemos pillar. De putísima madre. De putísima madre. Vale. Pues no sé. Le quitamos. Le quitamos. Un cacho tal que así. Y luego. Sí, previamente. Intentamos pillar el delta, tío. A ver si podemos pillar el delta. Sería la polla. Y esta isla de aquí que no se me olvide mucho. Que eso fue el diarita, ¿eh? De la última. Ah, no ha sido nada grave. Pero coño. Podríamos hacer la perla de Grecia. Y embellecer nuestra capital y tal, ¿no? Que esta es más que lo que da un bonus permanente. Por hacerlo. Es un poco... Pero bueno. Podemos ir gastándonos dineros aquí. Y sacarlo, ¿sabéis? Pero bueno. 18. Yo creo que podemos ir a la guerra. Además, la están invadiendo. Tiene pinta. Pero no nos enteramos. Entre Egipto y Frigia. Pa' Catania. Igual se le han levantado, tío. Igual se le han levantado en guerra. Pero bueno. O sea, estoy bien de expansión agresiva como para atacar. Aún así vamos a atacar, tío. Aunque le quiten toda esta parte. Quiero decir. Si puedo pillar el norte. Lo que vamos a hacer va a ser más flota. Eso sí. Y ojalá poder poner 5 de golpe o algo así. Esa es la típica cosa que le falta. Vale. Hacemos unos cuantos más. Ok. Y no sé. Y iremos gastando más... Ya haremos la misión de embellecer nuestra capital. Ya digo. No voy a hacer más misiones. Igual pillamos más tarde la de... Hacernos con las zonas estas de aquí y tal. Pero bueno. Sin más. Vale. Y eso. Es que el norte es súper rico. Tenemos una cultura que queremos pillar. Nos van a dar muchas levas. Es que está muy bien, tío. En plan... Yo creo que renta muchísimo. Vale. Tenemos el casus belli, ¿no? Realmente. Voy a seguir poniendo pasta. Vale. Y vamos a ir por partes. Entonces... Entonces... Vamos aquí. Y voy a levantar estas levas. A ver si me caben todos. Vale. Molaría ir pillando lo de la expansión agresiva. Pero quiero esto antes. Esto es súper brutal tenerlo cuanto antes. Y después... Y ahora nos vamos a meter en... Expansión agresiva hasta aquí. Vale. Vamos a pillar estas tres. De momento. Y después probablemente bajemos estas familias aprobadas aquí. Vale. A ver si caben ambos ejércitos. Vale. Venga. Vamos a por Chipre primero. Vale. Nos quitamos Chipre de encima. Y después empezaremos a invadir Egipto en su... En su local. Además que ahora están... Ahora que están en guerra, ¿sabes? Creo que está de puta madre. Vamos por Missiavitene. Que vayan yendo mis vasallos, ¿sabes? Ya digo. A ver si podemos hacer feudatarios. Estaría de puta madre. Lástima no haber pillado esta fortaleza, tío. Pero bueno. Hacemos los asistidos rápidos. Tomamos Chipre. Nos lo quitamos de encima. Y no quiero combatir el mar de momento. No me atrevo. Que vayan viniendo mis vasallos. A ver con quién estamos en guerra. Vale. Egipto. Ok, Egipto. Porque estamos en menos de 19%. Ah, tenemos cositas bloqueadas. Ok. Cirenaica. Cirenaica está aquí. Voy a ver si es aliado. Andros. Andros tampoco lo pudimos pillar en la última guerra, ¿cierto? Cirenaica es aliado. Es aliado. Ok, pues iremos a por Cirenaica ahora. Ok. Vale, más cositas. ¿Qué levas puedo levantar? Importante eso. En Grecia... Voy a sacar 3. En Asia 5. En Cilicia 4. En Tracia 4. Y en Vicinia 4. O sea, 2.000 hombres. Vale, pues vamos a juntarlos todos. Aquí, por ejemplo. Ahí sí podemos tener como un stack para encargarnos un poco de esta zona. A jugar más o menos defensivamente hasta que vayamos echando a la gente de la guerra. Lo malo es que Chipre es cliente, entonces no nos sirve mucho asediarle de momento. Pero bueno, así ya lo tenemos ocupado. Ahí, aquí hemos levantado a tropas también. Vale, pues iremos con todas estas a Cirenaica ahora. Y después iremos al Delta y tal. Vale. Hemos perdido ahí algún barco, supongo. Roma está súper invadiendo todo, tío. Nos atacarán en algún momento, supongo. Vale, vale. Caes a la mina. Puedo mirar si tienen algún mercenario contratado, tío. Este, por ejemplo. Más tiene pinta que va a ser muy tocho. A ver si nos lo dan. Lo hemos comprado. De puta madre. Pues mira, podemos empezar a asediar el Delta. Vale, ¿dónde tiene una fortaleza aquí? Eh, aquí creo que hay una. Aquí hay una seguro. Y aquí hay otra. Ojalá, si pillamos Alejandría. Alejandría, ¿qué tal es el monumento? No, no hay un monumento aquí. No. Eh... Quiero tomar fortalezas. Vamos a tomar la capital del tirón, ¿no? Ojalá, ya el pedazo de mercenario hemos pillado. Uf, la pasta mierda, tío. Cagadita. Ay, se ha vuelto desleal este hombre. Vale, me puedo cargar fortalezas, ¿verdad? Qué cagada, qué cagada, qué cagada. Mierda, no puedo hacer fortalezas ahora. Vale, pues... Tú fuera. Ahora sí, esto no nos va a salvar mucho el culo. Esta nos viene bien realmente, tío. No está de error. A ver... Nos viene bien, pero es que igual la tenemos que quitar, ¿eh? Lissima, ¿aquella no hay? Aquí en Bizancio, sí. Y aquí también. Vale, me ha sacado unos dineros. Vale, pues con estos ejércitos... Vámonos a esta fortaleza, por ejemplo. Vale. En verdad es un poco inútil así de archipre, pero bueno. ¿Por qué no puedo embarcar? Ah, coño, sí, sí. Joder, sí, poco. Vale. Y estos vamos a ir a la voz hacia Inaica, a ver si les podemos echar de la guerra. Voy a ocupar su capital. Eh, mierda. ¿En serio está la flota de Egipto aquí? Vale, aparte que se piran. A ver si puedo desembarcar. Es que no creo que le ganemos normalmente. Mira que he hecho flota, tío. Pero ellos me siguen superando. Vale, esto es arriesgado, cuanto menos. Pero bueno. Hemos venido a jugar. Vale, avances marciales. El lujo. Queríamos pillar reducción a la expansión agresiva. Y vamos a ello. Oficiales. No le hemos pillado a este cabrón. Me están ocupando cositas por aquí. Me da grave. Hemos ganado en el mar. No me quejo para nada. Y mis tropas van a desembarcador. Perfecto. Vale, ahora es cuestión de esperar aquí. Voy a repararlos. Aquí, por ejemplo. Ahí deberíamos estar bien. Aunque estamos sin comida, eh. Cuidado con eso. Aquí aún le queda. Y aquí tiene, tío. En principio deberían estar bien para hacerle asedio. Vale. Y eso está a punto de caer. Mis baseos están dando buena cuenta de los ejercios, tío. Vale. Y era caído. Perfecto. A ver. Aquí hay otra fortaleza. Vamos a por ella. Vamos poco a poco controlando toda esta zona. Me sorprende como la... Tampoco va a ser el que tengo, tío. Encima es en Alejandría. ¿Me han atacado en Alejandría? What? Uf, salvadita lo de los mercenarios, eh. De todos modos. Pero bueno, un poco... Podría haber sido malo eso. Este ha sido base de eterno, macho. Bueno, tomar Alejandría es muchísima puntuación. Eh... Vale. Pillamos un poco más de tropas aquí. No pasa nada. Vale. ¿Dónde hay más fortalezas? Sé que hay otra. Pero vamos a capturar esto primero, que es capital de provincia. Ya tenemos bastante puntuación contra Egipto. Esto deberíamos ganarlo. Nice. Tampoco quiero quitarle muchas cosas. ¿Qué da esta maravilla? Ingresos por tributo. Por tributo. Y lealtad de los súbditos. Está muy bien eso. Y no hay una más por el norte. En Alejandría me extraña que no esté el faro, tío. No sé qué habrá pasado con el faro, ¿no? Vale. Reunión de animales. Este evento no me suena en nada. Vamos a poner que es una señal de los dioses. Es la pena es que veo este evento. Estoy bastante seguro, ¿eh? O sea, que Andemphys. Vale, vamos a por esta otra fortaleza. Y cae Sardéis. Vale, vamos aquí. Va, está bastante ganado esto, yo creo. Salvo que haya gran sorpresa. Porque nos empiecen a traer muchísimas tropas aquí, que es posible. Vencimos aquí. Vale, y este no creo que lo pueda meter de fudatario. Pero sería tan bueno que además es tribu. Ah, no sé. Bueno, qué autocrática. Bueno, necesitamos comida aquí. Que se me está muriendo la gente. Este asedio está siendo eterno, macho. Igual, de hecho, no pueden terminar. Putada, macho. Es que no pueden terminar. Y no voy a pillar ningún mercenario por aquí. Pues nada, muy a mi pesar hemos de retirarnos. Muy a mi pesar hemos de retirarnos. Tampoco creo que le pudiéramos hacer fudatario, pero sería tan bueno. Cuando pase más tiempo vemos si le podemos dar fudatario. Vale, aquí me están liberando esto. Probablemente terminen antes que nosotros este asedio. Vamos a intentarlo, pero bueno. Y vencimos aquí arriba. Ya han tomado todo este territorio. Putada. Es que en realidad tienen bastantes tropas. Y aquí estamos pasando hambre también. Eso es un problema, eh. Aquí están recuperando comida. Nada, vamos a esperar. ¿Tendrá algún mercenario más? Ya que estamos sin comida también. Vámonos. ¿Tendrá algún mercenario más? Probablemente sí, pero no creo que me lo pueda permitir pagar. No, no tiene más mercenarios. Vamos a intentar un poco en el límite terminar este asedio. Nice. Deberíamos pillar comida. Perdemos a la mina. Hay que tomar alejandría. Le podemos quitar alejandría en tira. Me gustaría quitarle el delta en esta arma. Fuera coñas. Sigamos ahí. ¿Cómo van estos de comida? 40. Vamos a esperar a que se llenen del todo. Y esto es igual. Vamos a protegernos aquí detrás de un muro. Dime que llegáis. Por fin. ¿No les pillamos? Sí que les pillamos. Y eso está todo ocupado por el levantamiento cirenaico. Ok. Vale, ya tenemos que volver a atacar a estos. Vale, ya están pillando comida. Avances religiosos. Es tú mismo. ¿Es tú mismo? 155%. La madre que lo perió. ¿Cómo vais? 65. Vamos a esperar un par de meses. Volvemos a la carga. Vale, vamos a ayudar en esta batalla. No. No, no. Ah, vale, vale. La estaba viendo mal. Perdimos el ase de pilulsión. Bueno, no se puede tener todo en esta vida, supongo. Volvamos aquí, de momento. Y vamos a pillar aquí más cambio de la expansión agresiva. Esta me molaría guardarla para cuando acabe la guerra, justo, ¿sabéis? Porque nos vamos a quitar 10 de golpe. Pues me parece bastante acoso. Y la verdad. Aquí pillo comida, ¿no? Creo. Vale. Y vamos a embarcar ya a estos. Que yo creo que están más que ready. Y vamos a Cirenaica, ¿o qué? A ver si hay más suerte con este asevio. O lo que podríamos hacer es tomar esta otra ciudad, pero bueno. Vamos a insistir ahí. Vale, se está pillando comida. Vamos a esperar un mes más. Y... Vamos en marcha forzada para allí. Vamos a dejar que se recuperen un poco. Vale. Vale, ahí estamos ya asediando. Ah, claro. Yo aquí tengo más tropas. Acabo de caer. Digo... Ya está echando yo de menos... O sea, está echando en falta yo algo. Ah, y esto es salamina, claro. A ver si le pillamos. Va a ser imposible pillar este ejército. Probablemente. A ver, podemos ignorar... Sí, pero probablemente. Sí, probablemente. Está ciego, qué guapo. Podríamos ir a un archi, pero probablemente no. Pero bueno, vamos a esperar a que termine ahora ese asedio. Eh, aquí necesito dinero. No 100%, pero bueno. Vale, estos 7000 que ataquen aquí. Vale, esto va poco a poco. Espero que le dé la comida, tío. No le va a dar. Que va, que va. No le va a dar, pero bueno. Pues tenemos un poco de suerte con el asedio. Eh, no sé. A ver, habría que asediar más cosas. Está durando mucho la guerra quizá, pero bueno. Sí, porque no sé. Mis vasallos, no sé si es que han perdido batallas. Realmente tiene más tropas que nosotros. Se han debido estampar un poco nuestros vasallos. La verdad. Sí, nos quitan cositas. Esto es Sirenaica. Hay que echar a Sirenaica de la guerra 100%, tío. Y esto va a ser demasiado largo. Debería ignorar Chipre, la verdad. Vamos a ignorar Chipre, tío. Van a sacar aquí tropas y tal. Pero bueno, vamos a ignorarlo. Vamos a centrarnos en el agente del agarro. Que es lo que necesitamos. No sé si apoyar este asedio. Realmente el bloqueo naval debería ayudar, eso sí. Vale, otro de avances religiosos. Vamos a subir un poco la estabilidad. Que tengo bastantes puntos. Perdemos Yera. Vale, NP, NP, NP. Estos tíos los vamos a echar en principio. ¿Qué tal vamos aquí? Vamos a defender a Alejandría. Y ahora ocuparemos algo más probablemente. Se ha vuelto desleal este cabrón. Vamos a dejar aquí la flota. Y luego probablemente todas esas tropas las tengamos que llevar aquí. Para ganar aquí la guerra. Pero sí, mis baseos se han hecho un poco mierda. Claro, no los veo muy finos. Y aquí hay que conquistar esto también. Antes de dar la paz. Vale, 21%. Venga, pinta bien esto ahora. Y me atacan. Con todo. Me puedo escapar y voy a hacerlo. KQRN perfecto. Con esto le podría dar papilla. No. No. O sea, no, no. Vale, pues paz blanca, tío. Fuera. Y con estos me quiero retirar. Puedo hacerlo en tres días. Igual ganamos, eh. No, no, me cago en la puta. Joder. Qué putada. Si vuelvo aquí se me va el asedio. Joder, qué putada esto, eh. Ahora. Que no sé si voy a poder sacar mis tropas de aquí. Vamos a ocupar todo lo que podamos. Así como viene esta vida, se va. A ver. Hemos echado gente de la guerra, ¿no? Eso nos debería facilitar un poco todo. Vale, vamos a atacar aquí y luego aquí. Dirían estar jodidillos de manpower porque no regeneran los ejercicios. Ojalá se me vaya el desertor, tío. No creo, ¿no? Pero bueno. Vale, quiero ahorrar esto de momento. Para cuando demos la paz en la guerra. Voy a pillar más relaciones diplomáticas. Vamos a bajar por aquí. Sí. Vamos a intentar llegar hasta aquí, por lo menos. Vale, vamos aquí. Pillowsion. No, creo que se nos vaya el... Vale. Esto es la zona que peor pinta. Pero digo que no creo que se nos vaya el... Desterrado aquí. Pero si hay que volver andando, menuda mierda. A ver, vamos a intentar que no, ¿sabes? Nos quiere forzar la paz. Aún queda tiempo. Que vaya liada lo de la flota, ¿eh? Vale, se nos ha ido el desterrado. De puta madre. Bueno. Yo pienso que podríamos sacar la flota igualmente. Va, estos 16k... Aquí mismo, ¿no? Por ejemplo. Y estos 7... No sé. A ver, el tema es que hay que pillar el objetivo de guerra, ¿sabes? Que es... La provincia de Missyabitene. Que nos está quitando como 25 puntos o más. Y es... Esta, ¿no? O sea, hay que dominarla entera. Eh, puedo atacar aquí. Maramos, ¿no? Vale. Vamos a capturar la provincia. En principio, esto nos debería dar la provincia entera. Vale. 21% solo. Claro, hay que tener la captura de entera, ¿no? Claro, nos faltan cositas por aquí. De hecho, nos están haciendo un asedio. Eh... Voy a ver si con marcha forzada llegamos hasta aquí. No creo. Pero vamos a intentarlo, ¿no? Y estos que vengan por aquí echan un cable. Aquí hay una fortaleza también. Joder, justo hemos perdido el perro. Pero vamos. Cae Pilosión. Vale, voy a dejar a este en automático de momento y nos olvidamos un poco. Aunque está sin... Espera. Vamos a pararlo de momento. Que está sin comida. Y este... Independiente. Y este también. Que vayan haciendo cositas por aquí. No debería haber mucho egipcio. Tengo mucho hastío, ¿eh? Hay que asediar esto. Y hay que asediar Pérgamo otra vez. Vale. Dominando estas provincias deberíamos tener la región entera. Lo que pasa es que van a ser asedios un poco largos, supongo. Vale, parece que mis asedios van haciendo cositas ya. Necesitamos que acaben estos asedios. ¿Cómo va lo de la paz blanca? En principio no hay cuenta atrás. Vale, ¿qué tal vamos por Egipto? Esto se amplía un poco de comida. Vamos a ayudar en este asedio. Vale. Ponemos a este para que sean leales. El ejército mercenario se nos ha salvado el culo increíble. Bueno, aquí están liberando Chipre. Ay, hay que asediar esta islita de aquí, ¿eh? No se me puede olvidar antes de dar paz. La tenemos que pillar, sí o sí. Bueno, en realidad no. En realidad no hay por qué pillarla, sí o sí. La necesitábamos para una misión antes, pero no la vamos a hacer. Y casi prefiero pillar otras cosas. Venga, por favor. Al menos está como disputada la provincia, ¿sabéis? Nice, hiera. Vamos a pillar esta, la capital ahora. Y parece que mis asedios ya pasan un poco a la ofensiva. También está mucho más habilitado el egipcio. Esto me debería dar más provincias, ¿no? Bueno, vamos a ir asediándolo todo mal. Es que no sé si aquí hay otra. Se nos muere el gobernante de Chipre. Pero no poseo la provincia, así que da igual. Chipre feudatario, ¿eh? Ojalá. Vamos a intentar ocupar la provincia entera. De Chile, que sea nuestro objetivo ahora. Hemos terminado un asedio, supongo que el de aquí. Vale. Necesitamos ir corriendo hasta aquí. Creo que nos levanten ese asedio. Vale. Nos debería subir muchísimo el warscore, ¿eh? En cuanto tomemos esto. Perfecto, vale. Necesito... A ver, podemos quitarle la islita esa, ¿no? Igualmente creo que es algo bueno. Lo que pasa es que hay fortaleza ahí. Igual se le ha dado mucho la guerra por eso. Pero bueno. Tengo ya todo ocupado. Sí. 79%. Entonces, la idea de la paz... Claro, es que igual es bastante ya, ¿sabes? Es pillar esto... A esta no. A ver, espérate, coño. A ver, restablecer. Que no se ve, tío. Ahora. Pillamos esto. A ver. Todo esto es de Egipto. Lo pillamos también. Un poco por hacer las fronteras más bonicas. Esta zona la dejamos de momento. Aunque se han expandido bastante. Pero porque queremos meterle bocao aquí. Vale. Pues pillamos todo esto. Y a tomar por culo. 54. Expansión agresiva. Vamos a sacar... Legitimidad. Legitimidad y popularidad. Vale. Entonces, ¿por qué quiero hacer esto? Porque yo ahora... En cultura... Deberíamos tener a los guairicos. Y a estos tíos les queremos dar derechos de... Nobleza. Vale. Los vamos a integrar. Va a ser duro. Pero bueno. Pillamos una provincia de putísima madre. Militar. Levas. Vamos a bajar las que podamos. Podemos reforzar la legión. Vale. Tenemos mucha deslealtad. Aquí pillamos más velocidad de asimilación de la población y la posibilidad de hacer colonias militares. Está bien. Vale. Vale. En Egipto inferior ponemos a este gobernante, por ejemplo. Claro, no hemos pillado chipria al final. Pero bueno. Le vamos a hacer más garras a Egipto, ¿sabes? Pero bueno, ahí vamos. No sé si quitarme a los mercenarios. Supongo que sí. Los podemos reclutar más tarde si queremos. Vale. La flota ha sido el gran failure de la guerra, tío. Pero la flota ha sido la gran desconexión, pero bueno. Vale. Entonces, ahora necesitamos una tecnología más. Uf, nos falta bastante para sacarla. Debería haberla guardado. La tumba del emperador. Ojo. Molestarlo es un sacrilegio. Moverla a nuestra capital. Podríamos sacarle actividad, que seguro que nos va bien. Ojo, pero vamos a sacar un montón de cosas. A ver, si es de estabilidad está bien, pero es temporal, ¿sabes? Prefiero espiar la lealtad. Bueno, no lo sé, tío. En plan, lealtad en mi capital es un poco absurdo. Lissimaquia, lo podemos poner. Atenas. Producción local de ciudadanos en Atenas, ¿eh? Las arenas del tiempo, pero de nuevo estabilidad. Galeríamos influencia. Y marcial. Pues no sé. A ver, lo que más me convence es Atenas, ¿eh? Sacar el doble de ciudadanos. Casi, casi. Que no sé si hay mucho espacio de población, pero... A ver, lo podemos ampliar. Unos acueductos entran muy frescos. Vale, estamos ganando pastuki. Entonces, ahora es cuestión de integrar a esta gente y ya a Egipto le vamos a pegar muy de free en las siguientes guerras. ¿Estos quiénes son, tío? ¿Estos quiénes son, tío? ¿Esto es mi legión? ¿Pues ya está hacia aquí? ¿Sí, no? ¿Esto es la leva de Macedonia? Estaba por ahí la legión, ¿ok? No hemos conseguido nada con estos, tío. Supongo que tendríamos que haber hecho algún asedio épico o algo así. Vale. Tenemos problema, obviamente, con la lealtad de las provincias y eso. Pero bueno, eso según baje la expansión agresiva supongo que lo... En lugar de reposo de un conquistador podemos hacer el mausoleo de Alejandro. Que eso está nice. Panoply de Alejandro Magno, creo que es esto. Ah, no. Faro en la isla de Faros, mausoleo del conquistador con mil de oro. ¿Conseguiríamos un montón de bonus en Atenas? ¿Reciente población local? Pues lo vamos a hacer, si podemos. Lo que pasa es que obviamente tenemos... O sea, nos dejaríamos mucho dinero. Nos dejó un poco vendidos durante un tiempo. Voy a reforzar la legión. Legión. Aquí, la puedo reforzar un poquito. Puedo meter elefantes, tío. No creo que escalen muy bien en la falange, la verdad. Lo que escala y el putado... Oh, escalan muy bien, de hecho. Escalan mejor que la caballería ligera. ¿Puedo quitar la caballería ligera y meter elefantes, tío? Pues sería brutal. Vamos a meter dos elefantes. Unos sesenta y dos mantenerlos. Hola. O sea, que los elefantes van bien con la falange. Vaya, jerito, vamos a tener... Vale, pues a partir de hoy ahora meteremos infantería pesada y elefantes. No puedo meter aquí nada. Vamos a meter ingresos. Había que intentar... Hacer esto en una metrópolis, tío. Aún no podemos llegar. Voy a meter... Un acueducto. Por hacer algo. Y aquí... Calantis. ¿Qué coño es esto? What? Estos tíos tienen tantas tropas. ¿Tenán mercenarios, imagino? ¿Tenán mercenarios, etcétera? Vale. ¿Cómo vamos de tecnología? Vale, así pillamos una pronto, tío. Hacemos click aquí. Que nos bajará más rápido la expansión agresiva. Y nos quitamos diez de golpe. Es muy bueno, tío. O sea, me parece muy gratuito. Pero bueno. No es como que lo puedas pillar siempre. Entonces... Me parece bien. Me parece equilibrado. Mucho hastío bélico. Pero bueno, se está bajando también. Hacemos el monstruo del conquistador, tío. Vamos a chetar un montón a Atenas. Y Atenas en algún momento podremos hacer... Podríamos hacer un pedazo de... Un pedazo de metrópolis aquí también. O sea que... Van a salir muchos ciudadanos. Que si no, tampoco es que nos renten muchísimo ahora mismo. En verdad. Vale, pues si bajamos la expansión agresiva. Esto es que les caemos mal. Sin más. El gobernante es corrupto. A ver. Si se nos revela alguna provincia en guerra civil, tampoco es el fin del mundo. Bueno, en rebelión no. No es realmente... No voy a bajar la corrupción, tío. Odio la puta corrupción. Podríamos poner... Podríamos subir los sueldos a ver cómo de caro es. Al menos durante un tiempo porque va con un poco la corrupción. O incluso... Cambiar esto, tío. Lo que pasa es que estamos pillando un montón de lealtad de personajes. Estamos pillando muchísima, entonces. Casi mejor no. Vale, sigo ganando pasta, tío. En plan, no es una locura. Pero bueno. Roma es súper gorda. Me cago en su puta madre. A ver, deberíamos sudar de Roma, ¿no? Pero... No deja de llamar la atención. Hacemos dos puntos barcos. Venga, a ver si así estamos bien. Y ya bajaremos los impuestos o lo que sea. ¿Cómo va la integración, por cierto? Vale. Esto nos debería dar una pedazo de leva aquí. Pero es que además, fijaos la cantidad de población que tienen. Es que los boairicos son la polla, tío. Hay que integrarlos siempre. O sea, ahora mismo... Macedonia nos da 34. Egipto inferior nos da 54. O sea, nos da 8. Ahora veremos cuánto nos da, cuánto están integrados. Que están integrados en el... No sé. O sea, pronto. Accidente médico. Egipto inferior necesita un gobernante. Y tenemos una guerra civil. Alguna familia es contenta, hombre, y tanto. Pues no me puedo inventar cargos para ti, bro. Así que pasando. Es un problema en realidad dar propiedades, pero bueno. Bueno, esta no me está dando guerra civil de momento. Así que lo aguantamos. Metiamos algo de flota. En principio, Egipto era nuestro mayor rival en flota. No debería serlo ya, ¿sabes? Ojalá se lo rebelaran, tío. En plan chipre o algo así. Este podría ser un feudatario de pica madre también. Vale, avances típicos. Entonces pillamos en defensa la libertad. Nos quita 10 de expansión agresiva. De golpe. Y nos va a bajar más rápido. Entonces yo ahora aquí pararía de bajar. Con esa puntuación militar y tal. Todo esto está muy bien, ¿sabes? Pero... Hombre, más mercenarios me mola un montón también. Cuando va sobrado de pasta. El desafío imperial da un poquito de asco, la verdad. Ahora vamos a tirar por esto. Lealtad de personajes y tal. Creo que puede venir bien. Típica cosa. Vale, y ahora que tenemos bastante baja la expansión agresiva. Pues no sé quién atacar realmente. Roma por un lado supongo que molaría. ¿Por qué está tan tocha? Apenas ya hemos partido. Pero bueno. No sé. A ver. Conquizar territorio a punto, por ejemplo. Intentar vasallizar gente por aquí. A los elucidas se les podía pegar. Pero no va a ser muy cómodo. No sé cuándo tendríamos. Pues tregua. Tregua. Tenemos hasta el... 1 de septiembre del 72. Pues mira, si en un año podemos volver a atacar a Egipto, ¿sabéis? Tenemos casos Bely. Por Ática. Eso sí. Que creo es esta región de aquí. Pues mira, pillamos esto, ¿sabéis? Y la siguiente gana pues contra Egipto otra vez y ya le destruimos el todo. Intentamos pillarle la costa, Chipre. Un poco a la zona interior de aquí también, quizá. Cime el levantamiento de Olio. ¿Ya no nos pasamos de relaciones? Creo que ya no nos pasamos de relaciones. Pero 80 de influencia política. Lo voy a pillar, pero felicidad de población menos 10% es tremenda mierda, ¿eh? No lo voy a pillar esto. Quiero hacer esto megalopolis, tío. Megapolis. Necesitamos 80 de población. No tengo la capacidad. Voy a hacer alguna inversión. Esto no es la capacidad de población. Vamos a ver en cuánto se queda con esto. Igual lo hacemos dos veces, si no. Felicidad de la cultura íntegra y producción local de personas libres. No sé, no lo veo mal, ¿sabéis? Vale, estamos bien de estabilidad también. Pues sí, le pegaremos Egipto otra vez, supongo. Y le quitamos, no sé, esta costa, quizá. Y ya podríamos ir a por los Selucias, que es lo que queremos hacer. Y por cierto, nos parece empezar a hacer una maravilla. 76. Voy a hacer un espacio de construcción. No puedo, ¿no? Claro. Esparta justamente no puede meter espacio de construcción. Vale, pues me puedo cargar un... Es que me da miedo tocar nada, tío. Me cargo un centro de entrenamiento. Y podríamos plantar una maravilla. Ah, es muy cara, tío. Bueno, esto lo haciéndolo con piedra, ¿no? A ver, podemos ahorrar y hacer una maravilla. Bueno, aún así voy a meter más liberación de idiotas. Si vamos hasta los 80 de población. Un par de veces, avances nacionales, nice. Vale, pues red extranjera, pero ahora estamos bien de relaciones. Entonces esto me plantea ir por otro camino. Por lo que sea, ¿no? ¿Por qué estamos bien de relaciones ahora? ¿Hemos pasado a ser gran potencia? ¿Potencia principal? No entiendo nada. No se me ha liberado nadie. Creo. O no me suena. ¿Cuál tiraría por menos expansión agresiva, entonces? A ver, está bien tenerlo en cualquier caso, ¿no? Pero, joder. Corrupción mensual. Que nos puede ayudar en plan bien, tío. Aquí pillamos más influencia política. Ahora, esto igualmente es la polla, tío. Vamos a seguir por el plano original de momento. Es que igual volvería a la rama económica. ¿Sabéis? Pero podríamos... O sea, ¿existe algo que dé, por ejemplo, lealtad de provincia? Porque eso sería la clave. El buscador yo creo que no sirve de mucho. Datos de censos. Una inversión provincial. Creo que lealtad de provincia en sí. Igual en religión... Mira, lealtad de la provincia, tío. ¿Cuál es la inversión religiosa en la provincia? ¿Cuál es la inversión religiosa en la provincia? Hombre, la religión en sí es un camino muy guapo también. Porque investigas a toda leche, tío. Ya no solo eso. Si no tienes una población mucho más feliz y se convierte más rápido... Al final estás muy tocho. Se han convertido... Se han integrado, por cierto, los guáericos. Sí. De locos. Y fijaros. Fijaros que le vanos de Egipto. Bueno, chicos. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.